Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar, como ya saben, no olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todos mis videos y seguirme en mis redes sociales. Si deseas hacer alguna donación al canal, en la descripción encontrarás el link de mi página de Paypal. Un suscriptor de Instagram llamado Erwin Thorgrim, a quien le mando un saludo, me mandó un reportaje de su país. Me emociona mucho porque siempre hay reportajes de México, de Perú, de Argentina, de España, pero este es de Colombia. Hemos llegado algo tarde, como 10 años, este video es algo antiguo, pero no está de más poder analizarlo y poder ver cómo era la escena colombiana gótica hace algunos años. Estoy muy intrigado porque no conozco nada sobre el gótico colombiano, así que en este video vamos a ver cómo fue y, bueno, darnos una idea de cómo es actualmente. Antes de comenzar, quiero decirles que no olviden que todos los domingos estoy a las 6 en Twitch, así que si no me sigues ahí, vayan para allá. Estamos haciendo ahí reacciones a música gótica que ustedes mismos me pasan para que todos podamos reaccionar. Tuve un problemilla la semana pasada que el video no se pudo subir por problemas del copyright, así que recomiendo que me sigan y no se pierdan los directos los domingos donde va a salir toda la música, todo lo que me manden, todo se va a reproducir. Se los recomiendo porque es muy probable que después no se pueda visualizar. Así que si no me sigues en La Morada, en la descripción está el link, así que terminando este video, váyanse para allá. Hoy domingo estaré a las 6, no se olviden, en La Morada, pero ahora vamos a reaccionar a este video. De 2007 es este video, hace mucho tiempo. ¡Sangre y alma es el nombre! Todo arrancó ahí, pero en esa época no sabíamos realmente qué era, no sabíamos nada. No sabíamos de qué se trataba el movimiento, no sabíamos nada, sino que simplemente nos llamó la atención seguramente algunas imágenes que vimos en esa época de Susián de Banches o Sister of Mercy, y además de eso acompañado de algo de música. Veníamos de dos facetas rock predominantes, que era el punk y el metal. La bañera. La victoria en la ciudad siempre existieron en los años 80, a comienzos de los años 90 entonces ya empieza a haber una manifestación de lo que es el post-punk de Medellín, o sea lo que llamamos la New Wave. Comenzamos ahí, escuchando esa poquita información que teníamos en aquel tiempo, posterior a eso pues empezamos como a indagar más y a buscar información de dónde podríamos traer videos, más música, más grupos. Pues la información en esa época era muy restringida. Algunos chicos empezaron a aparecer, chicos vestidos de negro, con gabanes, maquillados, con la tez pálida, bueno en fin, como un arquetipo del gótico pues de aquella época. También escuchábamos otras cosas que es el rock local. Fundamental es que ustedes tengan presente que la primera banda, una de las primeras incluso en Latinoamérica, y la pionera en toda Colombia en marcar la diferencia a nivel de la puesta en escena, a nivel de la estética, a nivel del maquillaje, a nivel de una letra, a nivel de un sonido, fue Frankie ha muerto. Frankie ha muerto, hay que buscar esa banda y podemos reaccionar a ella más tarde. Háganme recordar. Está muy bueno el reportaje hasta ahora. Para mí fue fundamental la identificación de parte de esta banda. Era una banda que tenía en sus puestas en escenas flores, era lo lúgubre pero con muchas clases. Qué buena recopilación de fotos. Frankie ha muerto fue un encuentro que tuve yo con Fabio Garrido en el Parque El Periodista. Una noche, recuerdo que fue un día muy preocupante para la ciudad porque se había regado un boletín de que a las 7 de la noche no podía permanecer nadie en la calle. ¿Só que queda? Y decidimos hacer un grupo llamado Frankie ha muerto. Lo que él me planteó fue que hiciéramos un grupo que manejara una trilogía de música, letras e imagen diferente a la propuesta de aquellas bandas en aquella época. Todos los caminos llevan a la luna Tu cuerpo lo compró El desespero Tu mente solo Recuerdo Suena bien Y lo otro es que ya era una manifestación también a partir del cuerpo, pues, totalmente del cuerpo, del baile, de la expresión de la danza. Claro. Nosotros bailábamos abrazados, nos besábamos, hacíamos círculos, bailábamos como muy hermanos. Siempre fue una cosa muy de hermandad y todo el que iba llegando era bienvenido. Siempre fue bienvenido. Siendo chicos, no éramos precisamente mutilados o ataviados, como estaban los demás. Este muchacho me hace acordar a un amigo que tenía, se llamaba Michelle. Saludo, Michelle, si estás viendo estos videos, por favor, repórtate. No sé nada de ti. Renunciábamos como a esa posibilidad del varón marcado que siempre caracterizó al paisa, ¿cierto? Que siempre era el machista, el que estaba ahí. Claro. Nosotros, al contrario, nosotros barrimos con todo eso. Precisamente como antítesis, como anteposición, como una manera de gritarle a la ciudad que ya era momento de suavizar la cosa, que ya era momento de tener en cuenta otros valores, como era, como lo reitero, el erotismo, otros valores como era el afecto, otros valores como era la hermandad de una ciudad que estaba totalmente seca, una ciudad que estaba dolida, una ciudad que más fácil dos hombres se daban un puño o se peleaban o se daban un navajazo, quedarse un abrazo. Claro, no conozco la realidad de Colombia ni cómo fue hace algunos años, pero sí, parte de la filosofía gótica es heredada del punk y ese romper con los esquemas estéticos, ¿no? Y muchas veces también del comportamiento que diferencia un hombre y una mujer. Muy interesante, muy interesante. Éramos chicos de alguna forma y estábamos buscando una identidad sexual, pero no la buscábamos dentro de la genitalidad, sino dentro del erotismo. Acabamos casi que en un par de meses con todos los estereotipos sexuales que hay en la ciudad de Medellín, donde íbamos, colonizábamos, donde íbamos, marcábamos una diferencia en el radicalismo sexual que manejaba la ciudad de Medellín. Muy interesante, se ve que fue un movimiento bastante fuerte en aquella época. Yo no viví aquí la etapa inicial del gótico y recopilar información también fue bastante complicado. Lo hice a grandes rasgos en un video pasado que lo voy a dejar por aquí arriba, pero no fue nada fácil encontrar información ni a la gente que pudiera explicarme. Este video está bastante bueno desde esa perspectiva hasta ahora. Ahí está bien explicado, eso me gusta. Mira. Y arriba. ¡Gracias! Era como juntar un montón de piezas para poder encontrar realmente lo que queríamos. Qué buena toma en un cementerio. Ectoplasma como propuesta musical surgió aproximadamente en el año 96. Como un gusto musical determinado por lo que venía del post-punk, de la onda del dark wave y la onda del rock gótico clásico. Interesante mezcla. Claro, la onda del gótico de los 90 fue la experimentación, una explosión de subgéneros, de subestilos y también repercutió bastante en Latinoamérica. Eso está bueno. Entonces para nosotros, abro comillas, el sentido del rock gótico como rock es simplemente buscar el sentido oscuro del ser humano. Exacto. El sentido oscuro del ser humano que se ve determinado simplemente en la muerte, en la melancolía, en la tristeza. Y eso es lo que quiere reflejar Ectoplasma, a través de una imagen, a través de una letra. Interesante. Interesante. La producción. En cuanto a la parte escenográfica y a la parte de maquillaje, nosotros, digamos así que hemos echado mano de muchas influencias. O sea, influencias como, digamos así, un poquito del vampirismo, un poquito de la muerte, y nosotros queremos hacer parecer algo como más teatral, más dramático, más melancólico, más oscuro para que esos elementos combinen directamente con lo que estamos demostrando con la propuesta musical. Claro, ese es un buen punto. Es algo que he notado que muchas bandas latinoamericanas carecen, que es un poco de la estética. Y eso está bastante bien. Ustedes saben que todo entra por los ojos y algo visual siempre llama más la atención. Me parece un buen punto. Uy, qué buena música. La cultura nos ha enseñado que la noche y la nocturnidad es maligna, es malvada, es oscura. Pero es precisamente en la oscuridad donde uno se encuentra. Hay una frase filosófica muy bonita que dice que la luz más tenue brillará con más fuerza mientras más oscura esté la noche. Exacto. Qué buena frase. La realidad que nosotros buscamos o que yo busco es la oscuridad de la introspección, del encerramiento a mí mismo. O sea, cuando las cosas son tan evidentes, tan claras a la luz del mediodía, donde todo el mundo es completamente transparente, yo creo que es cuando más hipócrita es porque todo el mundo está mostrando una cara, todo el mundo está mostrando una imagen que saben que los demás están viendo, pero en la oscuridad no. En la oscuridad muchas veces esas partes íntimas, profundas, se liberan con más facilidad. Es el tiempo del romance, es el tiempo de la pasión, de la seducción, de la ternura, de la depresión, de la tristeza, de la nostalgia, de la alegría, del goce. Ahí es cuando realmente los sentimientos y los espíritus salen a aflorar. Esto es filosofía gótica pura. Está muy bueno. El tipo tiene bien definido lo que es el gótico y realmente disfruta lo que tiene y se da cuenta de cómo es el mundo. Eso es algo que deberíamos todos tener en cuenta. Muy bueno. Eso es para nosotros la noche, es donde podemos ser simplemente nosotros. Evolución. Viene con la idea de montar algo, o sea, hacer algo que hiciera que la cultura gótica en Medellín creciera, o al menos como darle un respaldo, porque yo sentía que de alguna forma lo debía hacer. Y ahí fue cuando nació Medieval Darwey Electro. Medieval Darwey Electro nació... Es una banda. Como que como una organización sin ánimo de lucro. Y su filosofía básicamente es la difusión. Entonces aparece en colectivos como los Music Invaders, que también pues han, digo yo, promulgado la difusión del movimiento dentro de la ciudad. El pensamiento tiene que volverse cada vez más futurista, no desde lo tecnológico, sino desde la apertura de la mente. Una mente que acepte, una mente que valore, una mente que sepa que el otro es valioso desde su diferencia. Lo que hicimos nosotros desde el comienzo fue tratar de aglomerar o agrupar a todos estos personajes que consideramos interesantes dentro de la ciudad para generar también una cultura alrededor de lo que nosotros consideramos gótico. Una propuesta frente a una cultura underground que no existía en nuestra ciudad. Claro. O existía, pero no era fuerte. Siete años después vemos el balance y el balance ha sido muy positivo porque pensamos que se ha creado una real cultura gótica que... O sea que en muchos lugares del mundo se asombran cuando ven que en una ciudad como Medellín existe una cultura gótica también consolidada como en cualquier otra ciudad importante del mundo o inclusive de Sudamérica. Es muy interesante el tema de la evolución y cómo aprovecharon en esa época las páginas web para poder captar gente y poder hacer crecer la escena. Es muy bueno. Yo pienso que ahora en esta realidad post pandemia, o mejor dicho post casi apocalipsis, porque la pandemia sigue, pienso que esta clase de iniciativa debería recorrer más fuerza. Bueno, específicamente en toda Latinoamérica y en mi país, en Perú, está bastante bueno. Y sí, sé que en años anteriores los góticos más antiguos la han tenido más difícil, pero gracias a ellos es que tenemos lo que tenemos ahora y ahora depende de nosotros hacer crecer y resurgir la escena otra vez. Qué cementerio tan bonito, simple pero precioso. Nosotros hacemos unos conversatorios en el Ateneo Porfirio, Barbajaco, precisamente para que los pelados, las chicas, refuercen esa parte estética, que no solamente se queden con la parte que es bacana, el glamour y el vestirse y peinarse y ataviarse, sino que también conozcan y sepan de lo que están siguiendo, ¿cierto? Entonces que leen una base sólidamente fundamentada a su manera de ser, de expresarse y de vivir, para que también tengan un discurso cuando alguien les pregunte, también sean acequiles cuando alguien les pregunte, que también tengan esa disposición de ser conocidos cuando alguien les quiera conocer y no estar tan distantes como podría parecer que fuésemos, porque realmente no somos distantes, somos calurosos, afectuosos, amables y sobre todo pues con muchas ganas de hacer algo por la ciudad de Medellín. Uf, este reportaje me encanta, es como el reportaje perfecto para la subcultura gótica, está genial, es lo que le faltó a los reportajes de aquí. Si no lo han visto, los dejo por acá, horribles. Mucha gente gótica, interesante. Una cosa que yo siempre quise hacer toda la vida fue hacer música, pero pienso que lo más cercano que tengo también es como ser DJ. Está bien, está bueno. Oh, el cargado. Hace años que no me hago algo así. Prefiero mostrar una esencia gótica, por decirlo así, más militar, más en contra de lo que se ha hecho con la tierra y demostrar que hay sentimientos acabados, más que un romanticismo, es como un ataque a ese sentimentalismo y demostrarlo de otra forma. Exacto, un punto importante del gótico de los 90 en adelante es el fatalismo futurista y se ve más evidenciado en la cultura cyber. La mayoría de temas de Dark Electro plantean esto, de un futuro post apocalíptico, descontento, fatalismo total y es más o menos lo que se vive hoy en día. Para mí el gótico puede que sea un estilo de vida, pero igual no es una etiqueta. O sea, para mí eso de la pelea entre géneros, de que me gusta tal tipo de música y que entonces atacar a otras personas, pues yo nunca he compartido eso, la verdad. Pues porque la verdad, el ser o no ser gótico, punkero, metalero o lo que sea, eso es una etiqueta. El ser lo está adentro y sin embargo si uno lo quiere manifestar no tiene que atacar a otros porque manifiestan otra cosa. Buen punto, excelente. Oye, cómo extraño las fiestas góticas. Cuando yo toco en una fiesta es exactamente la misma sensación que yo pienso que podría sentir un músico en escena. Dar para recibir, mejor dicho, o sea, estar conectado con el público, estar conectado con la gente y absorber y dar energía a toda. Mucha escena, había mucha escena, bastante bueno. Yo creo que esta pasión hacia el lado oscuro, pasarle a la línea oscura, viene desde la infancia, para mí viene desde la infancia. Me fascinaban los cuentos de terror, me fascinaban las películas de terror, dibujaba monstruos, dibujaba espectros. Claro, claro, cuando tú eres niño no tienes noción o conocimiento de la subcultura gótica, al menos la mayoría. Claro, eres como el rarito, pero ya con el tiempo te das cuenta de para dónde ibas. ¡Oh, qué zapatos! ¡Increíble! No sé, de pronto, de alguna manera, de forma de respuesta, de catarsis, de chocar contra los parámetros que me habían dicho, es que esto es lo bueno, es que esto es lo malo, es que esto es lo lindo, es que esto es lo feo. No, o sea, fue crear un personaje dentro de mí, fue una suerte de esquizofrenia, bien manejada, digámoslo así. Ah, bueno. Muchas veces ni que era es por capricho, por gusto personal, es como si hubiera sido necesario que este personaje emergiera para darle valor a muchas cosas de mi vida. Genial, genial su estética, su indumentaria. El romanticismo que existe a través de la muerte, pues como el hecho de morir, pienso que para el gótico ya es como una cuestión superada. En el gótico, pues también hay una, siempre lo he dicho, hay una sensibilidad distinta frente a muchas situaciones, o hay una sensibilidad distinta frente a algunas cosas que la gente puede considerar grotescas. Pero hay belleza en eso cuando nosotros lo vemos. Es más hablar como de esa parte romántica, de esa parte nostálgica, de esa parte artística, espiritual. Pasaron mis días entre quejas. Se quebraron los deseos de mi corazón. Los que convierten la noche en día y cambian la luz en tinieblas. Todo lo que estamos haciendo es como esa opción de que el glamour y que las cosas bellas todavía se pueden, que se vale. Se vale ser bello, se vale ir en busca de una entidad a partir de una estética determinada. Se vale ser distinto, se vale ser afectuoso, se vale ser delicado, se vale ser aguerrido y se vale ser todo lo que uno quiera, desde que realmente sepa por qué lo está haciendo. Pero eso es lo que yo quiero, que la gente se entere con mis letras, con mis canciones y con lo que Plasmus lo dijo, que digo en escena. Buena filosofía. Buena filosofía. Una letra no solamente te tiene que cuestionar, una letra no solamente te tiene que sensibilizar, una letra no solamente te tiene que poner a bailar la canción, yo siento que una letra también es la oportunidad de uno desnudarse y contar al otro qué sentimientos lo han agobiado, lo han maravillado en el transcurso de la vida. Tiene que ser un gótico guerrero porque estamos en un momento todavía difícil en la ciudad, que abra puertas, que siga gestando dentro del arte, debe mutar, debe transformarse, debe nutrirse, incluso tiene que ser también permeable a otras tendencias, debe ser hermano de hermano y volver a los comienzos, el punk tiene que volverse amigo del gótico, el gótico tiene converse amigo del punkero, volvamos otra vez a la pintura, volvamos otra vez a la poesía, volvamos otra vez a toda la simbiosis del arte, la arquitectura, para que volvamos a una sola cosa que es el pensamiento de avanzada en un futuro que ya se nos vino encima. Amén hermano. Y si esto es lo que soy yo, no me arrepiento, no me siento mal, mucha gente lo juzga, mucha gente lo ve raro, lo ve extraño, hasta perverso, mórbido, para mí es arte, para mí es transformación. Este es el mejor reportaje gótico que he visto de habla hispana, está genial, donde están mis hermanos de Colombia, donde están sus likes, donde están sus suscribidas, han tenido una escena muy buena hace 10 años y yo espero que siga ahora así o mejor aún, y si no lo está, aprendamos de ellos a volver y a hacer algo para la escena moderna post pandemia. De lo mejor que he visto, muchas gracias al que me lo pasó, ya lo mencioné al comienzo del video, no recuerdo su nombre, lo siento, pero es de las mejores cosas que he visto en YouTube. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, yo soy Dracir, síganme en mis redes sociales, compartan este y todos mis videos. Si no estás suscrito todavía, si ya llegaste al final y no te has suscrito, hazlo, no te cuesta nada, es un botón, es un clic y ya. No olviden seguirme en La Morada y en unas horas estaremos allá reaccionando a música gótica. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima semana, tal vez. Gracias.